El Gobierno ha acordado la destitución de la directora del Centro Nacional de Inteligencia, el CNI, Paz Esteban, como consecuencia del caso Pegasus, y tras 39 años de trabajo en los servicios de inteligencia, según fuentes del centro. El Gobierno nombró a Esteban directora del CNI el 31 de enero de 2020. Por aquel entonces, ella ya estaba al frente de este organismo clave para la seguridad nacional, pero solo de forma interina. Sustituyó al general Félix Sanz Roltán, del que fue mano derecha cuando éste se retiró en julio de 2019, tras diez años de mandato. La salida de Esteban puede abrir la puerta, según la intención del Ejecutivo, al cierre de la crisis del caso Pegasus, una de las más graves de esta legislatura. Paz Esteban ha sido la primera mujer al frente de los servicios secretos españoles en toda su historia. Gracias. Gracias.